Cuando tú le das un problema a un hombre, y si ese hombre no te lo resuelve, mi amor, ahí no hay nada que buscar. Pon un ejemplo de un problema. No me digas que los dientes de tu mamá, porque estás acatado. Pero que, bueno. Que se pichó el carro, tampoco. Ok, por ejemplo, un problema real. Mi niña estaba enferma. Ok. Yo tengo 50 mil millones de dientes en ese teléfono. Ok, vamos. Vamos. A mi mano derecha está la señorita Catherine Brito. Hola. ¡Fuelte! Preséntese, señorita Catherine. Hola, ¿qué tal? Pero tú puedes hablar, habla. Baby, la niña. Habla, bebé, habla. Es más que un placer estar compartiendo con ustedes todas las ideas que vamos a desarrollar. Ya estoy. Ay, chumamá. No, no, no. De verdad, para mí es un placer tenerte. Gracias. En la segunda, tenemos aquí a la mano derecha. ¡Reina Eve! Ay, pero Reina, pero tú en el final. Vine a traer el picante a diferentes mentes. A dar algo diferente, ya que cada uno tenemos una mente alien. Y nada, estoy emocionada. Apoyen este proyecto porque le vamos a traer mucho contenido totalmente diferente. Y a mi izquierda, este es el cuarto bate de este equipo. Este es el final de esta niña. Ustedes van a saber por qué más adelante. Y aquí tengo… Hola, Maxi. Hoy traemos un tema a colación en este primer episodio de lo que será diferente mentes y se llama masculinidad tóxica. ¿Qué ustedes entienden por masculinidad tóxica? Es un conjunto de comportamientos que quieren disfrazar como que yo soy masculino, pero son tóxicos. Pero Google, ¿eh? Sí. Un conjunto de comportamientos y actitudes que quieren disfrazar como que son los más hombres. Pero ¿cuáles son esos comportamientos? Desde tu experiencia, claro está. Voy a poner un ejemplo. Ok. Porque me acaban de invitar a un podcast. Empezate con sabor ya, gracias. De hombres. Había muchos puntos que a mí no me gustaron. Número uno, estaban tratando de cuestionar el valor de una mujer. ¿Y cómo? Igualar a una esposa a una doméstica. Ok. Que a una doméstica le sale más barato porque nada más tiene que pagarle para cocinar y limpiar que tener una esposa. ¿Qué ustedes piensan de eso? Yo entiendo que el rol de esposa, por las generaciones, por ejemplo, anteriores que se han vivido a lo que es hoy en día, yo creo que han tergiversado a lo que es una esposa. ¿Entienden? Entonces, nosotros por ejemplo venimos, yo soy del año 89, lo que era una doméstica antes no es lo que es una doméstica ahora. Entonces, hay gente que quizá está hablando desde una experiencia vaga, o sea, no hay recurso, no tienen exactamente esa vivencia. Pero pongámoslo más allá. Ustedes que son más, que no son más de mi edad, no diciéndome viejo por si acaso, diciéndome viejo soy... Maduro. Tampoco soy plátano. Pero en fin, desde tu experiencia, Catherine, la masculinidad tóxica, ¿cómo tú la identificas? Un ego inflado. ¿Ego desde qué punto? Al punto que ese don así de grandiosidad, de que yo soy todo, de que tú tienes que necesitarme. Pero eso es algo que se crea genuino. Claro. Porque, por ejemplo... El hombre lo va creando. No, es que es parte de nosotros. Te lo digo yo como hombre. Por ejemplo, cuando yo tengo mi pareja, cuando yo tengo la capacidad de satisfacer algún gusto, algo que ella quiera, eso me hace a mí sentir bien. Pero una cosa es que te haga sentir bien y otra diferente es que tú lo hagas por... Un ejemplo. Si tú tienes una novia... Ok. Obviamente, tú eres un hombre, tú tienes tu ego, tú la vas a sentir bien y cómoda. Pero otra cosa es yo creerme que yo soy todo y dejar a la novia a un segundo plano y todo el centro de atención de una relación soy yo. Ah, perfecto. Sí. Para mí eso es ego inflado, entre otras cositas. Maxi. Y... Usted está calladita en la esquina izquierda. La cosa aquí es que primero ellos deben saber ser ellos mismos su mejor pareja, ¿me entiendes? Ellos no se construyen y quieren buscar a otra persona que sea como su segunda. Ok. Pero ellos mismos no trabajan todo eso en sí. No se tratan ellos mismos como quieren ser tratados. O piensan que porque están ganando un par de pesos, ya eso lo cualifican para ser un hombre de valor. Pero es que el valor en un hombre no es tener dinero. Hay hombres que tienen dinero y son una M de personas. Ratas. ¿En serio? Es que el valor de un hombre no lo define la cantidad de dinero que tenga. ¿Y qué lo define? Cómo tú tratas a los demás, cómo tú tratas a tu esposa. Su integridad, su inteligencia emocional, su propósito, su dirección. Ustedes saben que muchas mujeres son el culpable de que el hombre esté como está bien, Diego. Sí, no, no, diga que no. Porque el hombre debe saber su rol. ¿Me entiendes? En las relaciones no están conociendo su rol. La mujer es la gerente de su casa. Ok. Es la que dirige la casa. Y el hombre, ¿me entiendes? Es la que la dirige a ella. Bueno, entonces la mujer no se está dejando dirigir. No, porque... Porque quiere ser, quiere ser su energía masculina al mismo nivel que el hombre. Entonces, ella debe relajarse. Y el empoderamiento femenino. Hay muchas mujeres que están dañando lo que ella, el rol de una mujer. Porque una cosa es tú, ser una mujer empoderada. Y otra cosa muy diferente es tú querer compararte al hombre o tú creerte que tú eres un hombre. Porque tú puedes trabajar, tú puedes hacer tu dinero, pero tú tienes que tener claro tu rol y qué es lo que te toca hacer sin tener que servirte. Y yo pienso también que el valor de los hombres no se le está dando. Porque ya a la mujer, a la hora de comenzar a ganar un par de pesos, se cree que el hombre nada más está ahí para mantenerla. Y el hombre tiene más valor que el dinero no lo puede comprar. Que es de protección, de proveedor. Entonces, cuando tú no tienes un líder en tu casa, automáticamente la mujer tiene que protegerse ella misma. Que también por eso es que hay un imbalance en la cultura, especialmente la cultura hispana. Donde tú ves las mujeres de hoy en día que son más masculinas, todo lo mismo hombre. El mismo empoderamiento. ¿Por qué? Porque tú ves los hombres todos los fines de semana en una discoteca dando golpes de cintura. Y tú ves las mujeres fajadas de lunes a lunes. Pero, oye, si la mujer está soltera, debe construir sus dos polaridades, masculina y femenina, en su soltería. ¿Entiendes? No puede entregar su vulnerabilidad a todas las personas. Porque tú ser femenina es entregar tu vulnerabilidad. Por eso, tú tienes que ser masculina si tú estás soltera. Pero saber en qué momento dejar salir tu lado femenino. Eso no sale con todo el mundo. Que el reconocimiento de uno mismo mayormente siempre ve uno los defectos de otra persona para exactamente saber en qué momento tú estás o desconectado de ti o invadiendo el espacio ya de esa persona emocionalmente hablando. También en cuanto a lo que ella dijo, que hay hombres que están dando golpes de cintura y las mujeres tú la ves fajada. Mira, a veces cuando pasan esas situaciones, la mujer tiene que volverse el hombre de la relación y tomar el mando en todo el sentido de la palabra. La que se le aparece en la discoteca. Tiene un hombre masculino. Porque entonces ahí le va a quitar el rol. Tú tienes que saber guiarlo desde tu feminidad. Saber guiarlo a él porque es el rol de la mujer. Guiar la energía masculina porque si no, ellos viven un sueño. ¿Entiendes? Por eso están de aquí para allá. Y de allá para acá. Y no tiene una guía. Cuando un hombre encuentra una buena mujer, como que se dirige y crece. ¿Por qué? Porque la mujer está dirigiendo su energía. Mientras tanto, ellos le están desperdiciando con todas las mujeres que andan detrás de su energía. Si ellos supieran lo que pierden cuando van a tener relaciones, en vez de ir riendo, fueran llorando. Ellos no nos creen, uno no lo entiende. No lo entiende. A mí me costó exactamente mucho reconocer exactamente la valía de lo que es una energía a la hora de tu entregarte con una persona. La vida te lo dice. Que al hombre le conviene estar casado porque está con una sola mujer. porque entrega su energía y está conectado. Yo lo que sé es que un hombre que tiene su masculinidad saludable, tiene dirección, sabe para dónde va. No es el tipo de hombre que te va a escribir y tú, ¿cuándo nos vamos a ver? Porque ni siquiera una cita él puede dirigir, planear. No hay ningún tipo de liderazgo, ni siquiera para una cena. Ahí tú te das cuenta que ese hombre está ejercitando su energía femenina. En la sociedad hoy en día, el hombre no sabe cómo exactamente seducir o cortejar a la mujer. ¿Por qué tiene miedo a perder? No, no es tanto el miedo. Es que mira, te lo estoy diciendo desde mi punto, no es por apoyar algo. Hay un libertinaje desde las mujeres por el hecho de todo este empoderamiento, que hay roles, como tú mencionaste ahorita, que uno tiene que cumplir. O sea, tú puedes llegar a un punto, pero si yo no doy un paso para yo llegar a ese punto, tú no puedes hacer nada. Entonces hay mujeres que dan ese paso y al hombre le quitan eso. No le dejan eso. Y es fácil. Hay mujeres que todo, o sea, por ejemplo, hay mujeres que se mueven por el dinero porque cada quien dejó de tener valía a tener un interés. Y cuando tú tienes un interés, obviamente que tú quieres lo que tú necesitas. Cuando tú estás tratando de enamorar a una chica, ¿tú planeas la primera cita, escoger el restaurante, a la hora, o tú le das la opción a ella? No, todo. Todo, ¿verdad? Yo todo. Yo he tenido pelotero, artista, estoy loca por salir contigo. Mami, ¿cuándo nos vamos a ver? Y yo lo entretengo. Ok, vamos a vernos. Y ahí se queda la conversación. ¿En serio? Y para dónde tú quieres ir. Elige tú. Yo le dije, me vas a dar a mí el rol de ser hombre, de lidiar para dónde esta relación va. Si tú no puedes lidiar desde el principio, ¿cómo tú vas a lidiar a una familia con muchachos y de todo? Exacto. Imposible. Esas son banderitas rojas. Ah, eso es cierto. Si un hombre no sabe elegir ni siquiera a qué hora, para dónde tú vas, a qué restaurante tú vas a comer, ese hombre no es un líder, ni tiene su energía masculina activada. Ok, pero imaginemos que hace todo eso. ¿Y después? También hay que saber ver la gomita. Claro. Claro, tiene que tener ese garner ahí. Déjame ver. ¿Cuáles son tus filtros emocionales que ustedes se dan cuenta que un hombre es buen hombre? Con muchos factores. Cuando tú le das un problema a un hombre, y si ese hombre no te lo resuelve, mi amor, ahí no hay nada que buscar. Pon un ejemplo de un problema. No me digas que lo diente de tu mamá, porque está acabatado. Pero que, bueno. Que se pichó el carro, tampoco. Ok, por ejemplo, un problema real. Mi niña estaba enferma. Yo tengo 50 mil millones de pretendientes en ese teléfono. Y mi niña estaba mala. ¿Cómo tú estás? Ay, bien preocupada, porque la niña la tengo mal en el hospital. Si él te dice, qué pena. Está bien, hola, morita. Espero que resuelva. Pero que hay una cosa. Eh, eh, oh, oh, no, 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 confíe en Dios. Pero, ¿cuál es la relación de ustedes en ese momento? No, 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 es un pretendiente. Es un pretendiente. Lo estamos viendo desde la perspectiva. Si un hombre tiene una intención seria contigo, ahí tú le estás dando la oportunidad de resolver. Pero, ¿qué nivel de pretendiente? ¿Cuál es lo que sea? Ella lo está... ¿Tú quieres que cojas para allá? ¿Necesita apoyo? ¿O tiene seguro? ¿La niña? Lo que sea. Pero que estás resolviendo el problema. Porque parte de tú tener tu energía masculina activada es resolver el problema. Ok. Acción. La energía masculina... Hay muchas soluciones, soluciones. Es acción. Action base. La mujer, cuando está activando su energía masculina, también, que hay muchas mujeres que no la tienen activada, que no saben, dando golpes, no saben trabajar, no saben levantarse, tener disciplina, le falta su energía masculina. Que la mamá quiere entender, linda, sentada. Y eso sí hay mucho. ¿Sabes qué? Que yo entendí, después de... De los 27, entendí que nosotros, todos, tenemos que ser nuestro novio y nuestra novia. Tú tienes que saber ser tu novio, tu novia. Gracias. Y ella tiene que saber ser su novio, porque así tú vas a ver cómo tú quieres ser tratado. Cuando tú te trates así, como tú, tu novio, ya, o sea, tú no vas a tolerar menos de ahí. No lo vas a tolerar, porque ya tú tienes unos estándares. Y no es que tú vas a andar por el mundo exigiéndole a la gente. Eso no se exige. Eso simplemente es como que fácil, porque pasa por gracia. La gente ya viene con eso y tú lo percibes. Tú no se lo exiges. Porque si tú lo tienes que exigir, dime tú. Lo que va a acordar contigo, se va conectando contigo, y tú lo identificas. Exactamente, es lo que te digo, viene fácil. Que si tú quieres un espacio de mi vida... Pero tienes que primero saber. Porque viene por gracia. Pero tienes que saber, tener claro qué es lo que quieres y quién eres para poder identificar. Porque si no sabes, no hay forma. Eso es lo principal. Por eso la mujer debe recogerse un tiempo con ella sola y quedarse solo un tiempo hasta que sepa qué es lo que quiere. Y no puede recibir menos de ahí. Claro, porque yo no voy a aceptar un hombre en mi vida que me trate peor que yo me trato yo misma. Una pausa. Es imposible. Un momento. Me acaba de llegar un mensaje aquí. Lo van a ver pronto. Que una audiencia nos escribió algo y ahora lo vamos a tocar ese tema aquí en vivo. Back job. Dale. Se pelea mucho la primera salida. Si se paga el 50-50 o solamente paga el hombre. Yo lo voy a decir yo con voz de hombre. Ay, ay, ay. Si usted está, mire, mire, mire. Venga para acá, mire. Obsérveme a mí. Si usted, mujer, usted está saliendo con un hombre que en la primera cita le pide 50-50, ahí no es. Ahí no es. Usted lo puede pagar. Páguela, páguela. Pero, mamá, nunca me ve en su vida. Ahí no es. Ahí no es. Gracias. Seguimos. Claro. Si un chico me dice a mí 50-50 en una cena, le digo, ah, mi amor, yo la pago. Sí, pero yo no sabía que tú querías ser mi amigo. Y la pago y ahí me invito los votos. Bienvenido a la friendzone. Yo la pago. Es lo que te digo, lo que pasa por gracia. Eso, oye, es que no va a pasar porque tú no vas a traer ese tipo de persona cuando tú estás calibrando alto. ¿Me entiendes? Y no estamos hablando, por ejemplo, de un nivel de interés. Señorita Katherine, indícame, por favor. Gracias. Hombre que me pida a mí que 50-50, yo no te voy a dar el 50, yo te voy a dar el 100, te voy a pagar la cuenta, pero en tu vida. Ay, Dios mío. Tome nota, que no repite. La naturaleza del hombre, señores, hasta en la intimidad, ¿quién hay que dar y quién recibe? El hombre da, la mujer recibe. ¿Qué parte más sexy esa, en serio? Es la parte más sexy que... El hombre da. El hombre da y la mujer recibe. Qué placer. Y eso aplica en todos los aspectos. No me digas a mí que tú me vas a mirar, me vas a decir, ¿qué tú me vas a dar a mí? Un hombre de alto valor. Es otra cosa que a mí me frustra, cuando me dicen, ¿qué tú me vas a dar a mí? No, no, o esta, cuando te dicen, ¿qué tú traes a la mesa? Mi amor, yo soy la mesa. Uy. Y con todo y va, sí, con todo. Claro, yo soy la mesa, el postre de todo. Escucha, una de las cualidades de la energía femenina es eso, estar receptivo para recibir. Por eso tú estás relajado y todo lo disfruta, porque tú lo recibes todo y lo das todo, ¿me entiendes? Entonces, el que la tiene, nunca la pide. ¡Bárbara! Repito, me la repito, por favor. Con enfoque, con enfoque allá a la cámara, a tu cámara, por favor. Que el que la tiene, nunca la pide, y eso aplícalo a todos, ¿entiendes? Ok. Dale. Mirame, ese me gustó. Ah. El que la tiene, nunca la pide. Le lleva. Mírame, amor. El que la tiene, nunca la pide. Eso, eso, aplícalo a todos. Ay, ay, ay. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con ese video, no hay ningún problema. Bueno. ¿Y qué fue? Tú estás causando entrar con la frase. Estoy peleando con él. Yo no entiendo. ¿Te gusta el control? Así que tú toma el control en otras acciones. Es el color que me gusta hacer. Tiene que ser para venir. El micrófono. Morenito, sí. ¿Es verdad? Indiecito. ¿Por qué? Que tienen más sopita. Ah, porque tú eres la que anda buscando siempre como el sazón. Con mucho sazón, claro. No me gusta desabrir, ¿no? Atención, hombres. Atención, chicos. Dándonos los tips. Bueno. A la derecha, mira, aquí, aquí. Aquí, ahí. Seguimos. Damas y caballeros, esto ha sido todo en este primer capítulo de Diferente Mentes. Así que suscríbase, denle like a la campanita y manténgase pendiente porque venimos con más contenido como este. Mucho, mucho. Aplausos. Aplausos.